Diccionario. Arroba diccionario. Desecho, es el participio del verbo, deshacer, que significa, descomponer, destruir, o, desarmar algo que estaba hecho. En un sentido más figurado, desecho, se utiliza para describir un estado de agotamiento o tristeza extrema, como cuando una persona se siente emocionalmente devastada. También puede referirse a algo que ha sido roto o arruinado, tanto física como emocionalmente. Por ejemplo, una persona puede estar, deshecha, tras recibir una mala noticia, o un objeto puede estar, deshecho, si ha sido destruido o descompuesto.